Muy bien, pues con la salida de Yoru Además vamos a tener un nuevo pase de batalla El día 12, si mal no recuerdo Creo que sale Yoru Así que esperamos que el pase de batalla También salga más o menos para ese día Ya veremos Igualmente vamos a reaccionar A las armas y a las cosas nuevas que hay Venga, vamos a darle al play A ver, amigos rusos Dadme a ver qué cositas tiene el pase de batalla Porque este no me lo compré porque no me gustaba A ver si este me gusta más Esta vez me lo compro Yo creo que, bueno, de momento no creo nada Porque no he visto nada del pase de batalla Esta reacción es totalmente legítima Pues eso, vamos a verla Venga, va, rápido, rápido Mira cómo mola Oye, cómo me gusta, eh Oye, el opening me han dejado guapo, guapo Todavía hay que decirlo Está muy, muy chulo Y ahora, pues en ruso, más o menos Será por ahí, efectivamente Pase de batalla, venga Una World 2 verde, así, estilo un poquito Un poquito alienígena, ¿no? Que estábamos viendo A ver si la vuelve a poner y la paramos Uno la va a volver a poner, ¿verdad? Da igual Vamos a parar las cosas ahora que nos interesen Botón de GG Un chihuahua Radianita Otra tarjeta Ojo Un arma Una Ghost Abandrombar Que la Ghost Abandrombar Está dorada Pues oye, tiene buena pinta Yo creo que incluso me gusta más Que muchas de las Ghosts que he visto Así que ya, bueno Hay algo ahí Y además se mueve un poquito y tal y cual Tarjetas Graffiti Radianita Colgante del salero Por si hay mucha sal Este arma Un poquito grafitera Tal y cual Pero a mí no me hace especial ilusión Sinceramente No me hace especial ilusión Y más Radianita Tampoco me hace especial ilusión Vale Aquí otra vez Este estilo así como alienígena Que lo vamos a llamar Respecto a estilo alienígena Está bastante chula No voy a decir que no No tendrá cosas especiales No podrá gastar Radianita Para que se eleve Y demás historias Pero está bien Tarjeta de Yoru Graffiti Radianita Escopeta Lo que sí que me gusta Es que como veis La zona esa verde de arriba Que tiene Esa zona verde Mola Porque Mola Porque Es que me estoy dando cuenta Que estoy en tormedia Así que me voy a bajar un poquito ¿Os parece? ¿A que sí? Para hacerlo en directo Y no cortarlo luego Venga, vale Perfecto Esta escopeta ahí Con lo verde que tiene Y demás historias Pues tiene bastante buena pinta Porque se mueve Y eso pues está bien Vale Este ha sido muy gracioso Este es muy gracioso Este es muy bueno Porque este es Este es la cara Es la cara Del cuchillo para adentro Cuchillo para adentro Y cuchillazo Debajo Esto yo creo que Es hasta un meme Sinceramente Más Radianitas Y una banda Al de esas te van a regalar mañana O El aperiturga Graffiti No sé yo si me convence Porque es como que No tiene algo así Como que diga Wow Como mola Super destaca Mola muchísimo Es graffiti Ya está No tiene más Bueno Ahí está Nada Tarjeta Redenita Que sorpresa Redenita Rumba Y aquí otra vez Otra de estas Bueno ya no la sabemos La Ares y tal y cual Pues bueno Vamos a ver la siguiente arma Así estilo alienígena Que va a salir ahora Vale Guardian ¿Quién juega a Guardian en 2021? Nadie Así que no juguéis Guardian A no ser que queráis perder Muchas partidas Esa tarjeta me volaba bastante Todo se ha dicho Y esta Odin Pues nada Odin Graffiti A mí sinceramente El graffiti No me está gustando mucho Me gusta más El modo alienígena ¡Uuuh! ¡Qué chula! Esta sí me gusta Esta tarjeta de Killjoy Ya solo por esta tarjeta de Killjoy A lo mejor Sí que me podría Hasta comprar el pase Y lo digo muy en serio Soy main Killjoy Desde antes de la beta A ver Vale Más Phantom Phantom alienígena Yo tengo la Phantomonia Así que realmente no me interesa mucho De momento lo que más me ha gustado Creo que es la tarjeta de Killjoy ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Y qué más tenemos? A ver el cuchillo Ojo Yo quiero ver el cuchillo Pero estoy viendo desde aquí Tiene buena pinta Venga Ponos el cuchillito Ya no me hagas Derrabiar Pues Me da la impresión De que fuera como Como un cuchillo jeringa No por así decirlo O algo así ¿No? Con eso ahí en el medio Ya sabéis lo que tenía Las otras armas Estilo alienígena Depende de cómo lo coja El cuchillo Si lo coge de una forma o de otra La empuñadura Pues puede estar más guapo O menos guapo Eso habrá que verlo No mucho más Una clásica alienígena Otro de estos Otro cacharro ¿Tiene alguna cosilla más? Por lo que estoy viendo ¿O qué? Nada, tarjetas Esto es el gratuito Pase gratuito Imagino que ahora Querrá enseñarnos Cómo quedan los Los estos Mire Los amuletos Ah, bueno Que tiene varias colores Vale Con radianita Oh, qué chula Esta sí me gusta En dorado Esta sí me gusta No la Phantom en sí Pero sí que me gusta Aunque sea para otro arma No hay Vandal, ¿verdad? Creo que no había Vandal Qué lástima Qué lástima Porque a mí me hubiera molado Que hubiera para la Vandal Ya que Lo dicho Yo tengo la Phantom Money Y pues no me interesa mucho La verdad es que a mí personalmente El pase de batalla Pues bueno Está muy bien Porque por 10 euros Simplemente 10, 11, 12 euros Tienes un montón de skins Para la gente que no tenga ningún skin Pues siempre es recomendado Un pase de batalla Para poder cambiar un poquito las armas Están lo suficientemente chulas Como para que valgan ese precio Recordemos que un juego AAA Puede costar 60, 70, 80, 90 y hasta 100 euros Y este juego es gratuito Así que tampoco pasa nada Porque te compres unas skins De un pase de batalla No pasa nada Le vas a echar muchísimas horas Le vas a echar más horas Que al Cyberpunk 2077 Sé que no te funcionaba En la Playstation 4 Así que Siempre, ya digo Si no tenéis ningún skin Recomendable Yo tengo dos pases El tercero no me lo he comprado Y el cuarto Pues seguramente no me lo compre A no ser que me dé mucho Mucho por la tarjeta de Killjoy Ya que Me gusta mucho ese personaje Y me ha hecho especial ilusión Ya veis Sí Me puedo comprar un pase entero Por una tarjeta Puede ser Puede ser Ya lo veremos Ya lo iremos viendo Igualmente me gusta bastante Que me han puesto la rellenita Así que mirad Ah bueno Yoru Yoru Lo que puedes desbloquear con Yoru Ojo Este está guapo eh Esa tarjeta estaba chula O sea ese graffiti Estaba chulo A ver que arma tiene Ojo Con la Serif Pues A mi si me gusta Esta Serif de Yoru eh Vamos a tener que desbloquearlo Completamente Me da a mi Vamos a tener que desbloquearlo 100% a Yoru Y bueno Y hasta aquí hemos llegado Ya sabéis Que si quieres Pues te puedes suscribir Para seguir viendo más vídeos Como este Y bueno Mañana 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 más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!